Tengo cuatro años esperando para volver a probar estos tacos. Parece lo más sencillo del mundo, pero es lo más delicioso que van a probar en su vida. Hola amigos, ya llevo unos días, bueno, dos días, un día y medio aquí en la ciudad de Los Mochis. Estoy muy cansado, hace muchísimo calor, no puedo respirar al cien. Ya grabé algunas partes del video en otros lugares y apenas tuve chance de introducir el video. Esta vez voy a grabar un poco de lo que hice en todos los lugares que visité. Y ya había hecho anteriormente un video sobre Los Mochis. Todo mal hecho, realmente lo hice grabando y diciendo puras mensajas. Pero yo no sabía que la gente de acá se ofende tan fácilmente. Se ofendieron por muchas cosas que dije. Que no me gustan los lugares que se me hacen c**eros. Y cosas así. Entonces, para evitar meterme en conflicto con ese tipo de personas. Nada más voy a enseñarles lo que hice. Y un poco de los lugares donde pude patinar. Y ahora estoy acá en el Cerro de la Memoria. Este, es un lugar característico de Los Mochis porque pues se ve de todos lados. Entonces vamos a ver si podemos patinar. Y hacer unas tomas chidillas. Este lugar se le conoce como la Pérgola. Es, 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 es bueno. Hay muchas historias y leyendas sobre este lugar. Hasta una leyenda muy famosa de una mujer que murió y etcétera, etcétera. Como en todos los lugares. Pero aquí está muy chido para aprender a patinar. Para hacer, no sé, actividades hacia el aire libre. No les recomiendo que lo hagan a pleno solazo como yo ahorita. Pero está muy chido para venir y ver toda la ciudad. De aquí se puede apreciar todo. Y en la noche también está muy chido porque aquí se ven todas las luces y todo. Y de este lado tenemos el Cerro. Que también puede subir ya sea a pie o en coche. Y también hay cosas chidas que ir a ver arriba ahorita. A ver si las podemos ver. Pero chequen esta vista. Que no hagan esto en pleno mediodía. Nosotros lo estamos haciendo nomás porque no nos queda de otra. Pero si pueden, mejor en la mañana o en la tardecita. Está muy intenso. Pero vale la pena. Este se podría decir es el segundo mirador. El primero es donde llegamos hace rato. Y este todavía está mucho más impresionante. Porque está mucho más alto. El problema es que de este lado no hay mucho que ver. Más que puro sembradío y tierras. Pero de todos modos vale mucho la pena. Y tenemos esta virgen que se ve desde kilómetros a la redonda. Está gigantesca. En el video no se ve tanto. ¡Gracias! 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 Y aquí vamos entrando a la playa del Maviri. Es la playa de la ciudad de los Mochis. O bueno, cerca de la ciudad de los Mochis. Y como verán, hay agua en los dos lados. Ya que estamos en una isla. Bueno, algo así como una isla. Entonces, el agua me rodea. Se siente muy chido patinar aquí. Si alguna vez vienen a Sinaloa, les recomiendo que vengan a Maviri. Y si quieren patinar, vénganse a dar una vuelta por aquí. Está muy a gusto. Para poder entrar a la isla del Maviri, tienes que pasar en el carro por ese puente. No hay otra manera de pasar. Bueno, nadando. No voy nadando para enseñarles cómo se nada. Está muy solo. Me hace gusto. Más arena para mí. ¡No, está bien! Les digo, siempre hay una manera de patinar en todos lados, aunque esté lleno de arena. Ahora vamos al siguiente lugar. Aquí está haciendo mucha calor. ¿Dónde vamos? A Topo. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! y ahora estamos en el puerto de topolobampo es lo que grabé hace rato unas casas de colores como favelas de brasil y aquí pues es un puerto famoso yo no sabía yo al ser de aquí yo no pensaba que fuera famoso pero es muy famoso y pues aquí salen los barcos pesqueros lanchitas hay mucho paseo en lancha no creo que dejen patinar pero yo voy a patinar y está muy chido y Música Usted está aquí Música Después de andar un rato por el centro de los mochis Y por lugares así un poco desconocidos Que yo no me había metido Te das cuenta que si se puede patinar Si es una ciudad A lo mejor no tiene infraestructura como tanta ciclovía O si pero he visto muchos lugares Por los que como digo si buscas una ruta Vas a encontrar una buena ruta para patinar Y normalmente es por lugares poco transitados Y ahorita he estado de cuenta que hay piso Muy suave como para Me gusta a mi para patinar Y no manches si si hay manera Y aunque parezca que no pero patinar da menos calor Que andar caminando Cuando patinas No sé cómo explicarlo Porque te cansas menos Música En los mochis hay muchas palmeras Por toda la ciudad de palmeras Desde aquí hasta la playa Y hay mucho buchón también Pero creo que hay más palmeras que buchones Y se le conoce como la ciudad Donde las palmas rozan el cielo Porque están altísimas así como esta Música Lo único malo de aquí es que Esa de tecate like Y esta tecate roja Wow Está impresionante Nunca había venido aquí Están todos los cactus del norte Esos nopales yo creo Estos están bien raros Esos son los que se ven en el desierto Allá cuando vas para Sonora Eso me imagino que es tuna O no sé pitaya O no sé qué sea Pero así se ve que son frutos Wow Está impresionante esto A mí se me hace muy chido Ah aquí tienen el nombre Nopal cegador Se me hace muy chido Toda esta vegetación de nopales Y todo Pero la verdad La verdad Yo prefiero mil veces La vegetación como boscosa Por eso me gustan más a mí Los pueblos de Guadalajara Bueno de Jalisco Como Mazamitla o Tapalpa Porque no manches Súper fresco Está bien a gusto Y así Aquí te refrescas mojándote Y está muy chido Se ve muy padre Pero sí La verdad Sí prefiero los pinos Ese tipo de De vegetación ¿Verdad? ¿Puedoías? ¿Verdad? ¿Done ofrendad? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! Yo creo que aquí voy a grabar el final del video porque no sé qué más voy a hacer, la verdad. Vengo con el tiempo muy corto. La madre está pichibajada, está bien empinadota. Entonces, nos vemos en el próximo video y no sean amargados, amigos. Cuando alguien diga un comentario que no les parece en internet, no se enojen. Es un comentario. Somos libres de decir lo que queramos decir. Entonces, visiten los mochis y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. ¡Vámonos! Y algo muy chido que hicieron también fue esta ciclovía que le da la vuelta a todo el cerro. Lo recorre bien chingón. Hay bajadas, hay subidas, de todo. Y está muy chingón para venir a correr y para venir en la bicicleta. O en mi caso, venir en la long. También se los recomiendo mucho si quieren venir a patinar para estos lados. ¡Gracias!